Doctora, le voy a leer esta pregunta, tienen que resumir, ¿verdad? Para que así la doctora pueda responderles. Doctora, yo estoy muy confundida y en parte sé por qué. Terminé una relación hace nueve años con el papá de mis hijos porque sufrí maltrato y todo. Después de eso conocí a alguien y nos llevábamos muy bien, muy chulo, todo súper bien. Esta persona me encanta, se preocupa por mí, se preocupa por los niños y ya tenemos nueve meses en eso. Pero hay un problema, él tiene novia. Aunque en ese transcurso, doctora, conocí a otra persona que me agradó, vive fuera y es una persona que se encarga de mí, es decir, me manda y me suple cosas económicamente, yo estoy bien. Pero en realidad le digo que no me mande nada, que no sigamos hablando porque no creo que tengamos un futuro. Hay un problema, él conoció a mi mamá y no quiero defraudarla ya que estoy con él porque ella dice que ese hombre es el hombre que me conviene. ¿Qué pasa? Ya no le tengo deseos, no quiero estar con él, tampoco quiero cogerle nada. Con el otro, que tengo nueve meses. Claro, con el que tiene novia. Que sí tiene novia, ese sí lo quiero y estoy enamorada. Claro, como asfixia del que no se puede. He vivido cosas, doctora, que nunca había sentido. Él me escucha y él trata de entenderme. Siempre ha estado ahí para mis bajones y no me ayuda económicamente lo que el otro sí hace. Aunque tiene novia, doctora, es el que quiero. Al final pone, no sé con cuál quedarme. ¿Es cómo? Ah, porque tú crees que tú puedes elegir aquí. Tú crees realmente que tú puedes elegir cuando el que tiene novia hace tiempo eligió a la otra. El tiempo libre que él le queda es lo que él te está dando a ti, porque él tiene novia. Y la sigue eligiendo cada mañana cuando abre sus ojos, la sigue eligiendo a ella y a ti te da lo que le sobra. Entonces, te metes en otra relación con alguien que quizás tiene buenas intenciones contigo, que quizás la forma de enamorarte es mandándote cosas y tú lo estás usando, porque eso no es amor. El usar a alguien para que sea una alcancía, eso no es amor. Y qué pena que tu mamá te diga que ese es el que te conviene porque económicamente te tiene bien. El amor no tiene nada que ver con eso. Que usted lo acepte, pues tiene que aceptarlo con todo lo que venga, como digo yo, el paquete completo y el combo completo. Mi recomendación es que usted se quede sola y que tú sepas realmente a valorar lo que conlleva una relación de pareja. Entre eso la exclusividad y el compromiso, que con ninguna de las dos lo tienes. ¡Gracias! Gracias.